en el día de hoy estaremos enseñándole a preparar una deliciosa pasta mediterránea nuestra pata seca del día de hoy van a ser pezuchinis nido como ya pueden ver, tenemos también hongo portobelo, cebolla picadita en brosuar, tenemos también nuestros camarones y un poco de queso parmesano, sal y pimienta, dos onzas de tocineta, cuatro onzas de crema de leche, un poquito de albahaca para la decoración, también tenemos un poquito de perejil para la decoración, dos onzas de vino y una onza de ajo y pasta, ya tenemos nuestra pasta hirviéndola, la tenemos en el agua, ponemos a saltear nuestros camarones, los salteamos despacio, a fuego medio alto para que los camarones prendan su tiempo de posición, como ustedes entenderán, el camarón no puede deposerte, no debe deposerte demasiado, pero nosotros en esta ocasión lo salteamos un poco, y luego llevamos la cebolla, también lo salteamos un poco, para que la cebolla, para que el camarón vaya tomándose para el almacenado, junto a la cebolla, un poco de queso parmesano, un poco de queso parmesano, que da un sabor delicioso, para nosotros, un poco de queso parmesano, un poco de queso, para lo que es ya, la decoración de la pasta, que les aseguro, quedara exquisita. ¡Gracias! ¡Gracias!